Hola, mucho gusto, mi nombre es David Alcantar Sánchez, soy médico con especialidades y ejercí durante 15 años y también he desarrollado negocios de múltiples aspectos. Quiero hacerte un comentario con respecto a la experiencia que he tenido y en los negocios que he tenido. El que quiera ser empresario, lo primero que tiene que entender son un proceso de tres o cuatro pasos. El primero, conocer claramente el negocio al 100%. El segundo paso es necesario apasionarte por el negocio. El tercer paso es desenamórate del negocio y hablemos claro, quítale el sentimentalismo, quítale la emoción, ya conoces el modelo empresarial, ya te enamoraste del proyecto, ahora sé muy racional para medir resultados, pedir cuentas, desarrollar tu actividad y ser muy efectivo. Contáctanos, innovation team, innovation team.mx es nuestro equipo y lo que hacemos es dar certeza y dar resultados por algo que tú quizá no conocías y quizá lo conozcas pero no lo has entendido de forma innovadora. ¡Nos vemos!